¡A ver, bueno! ¡Muchas gracias! Si no vaya a venir alguno a pedir guachiturro, ¿eh? A ver, ¿viste a venir? Bueno, yo les quiero decir muchísimas gracias por estar todos acá en nombre de la policía y de la comisión de amigos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!